Would you stop your guns If I had you on my side Eh, también hay online Hay carreras rápidas Eh, varios jugadores Que es online, porque no hay No es pantalla de video, vamos, creo yo que no Lo he probado, pero no Las opciones, los créditos Y salir del juego Así que voy a darle a continuar Eh, ya he jugado unas cuantas veces Sin Sin poner la camarita y eso, pero Vamos a darle ahora Vale, está en mi coche Me dieron un patrocinador nuevo El de las tres patas de gallo ese Con el número 13 Así que Voy a coger este coche porque tiene todo No, te tuneo, no Reparaciones Nada, yo creo que estaba perfecto el coche Así que voy a Voy a Garaje A la carrera Clasificación Carreras Tenemos trofeos A ver, a ver, a ver Objetivo Eh, no sé cuál está No está hecho, o sea que Nos dan 400 más Por el patrocinador Matar menos a tres oponentes Machaca y destruya Pero los objetivos Que si cumplo todos los objetivos No me No hago la carrera Como Dios Esta no la he hecho, me parece Son tres vueltas Middelfard Creek Bueno, mi inglés es Pero eso es una pista rápida Que surca el angosto Territorio occidental Del Gran Cayenne de Arizona Ten cuidado con los Desprendimientos de rocas Cerca del tramo norte Hostia O sea, se van a desprender rocas Lo que va a molar, ¿no? Humean menos a ocho oponentes Me dan 3600 solo 4000 Y la del puño Desafío KO 5400 Pero son siete vueltas Bueno, vamos a hacer Voy a hacer la del cañón A ver qué tal Me dan ocho oponentes Y se gana la carrera Con 90% más de sal Bueno, bueno, bueno Vamos allá Bueno, ya estamos aquí Estos son los oponentes Menos mal que no me pedí El coche ese de tres ruedas Quedé de arriba No le miré Pensaba que tenía cuatro Sin la inculta Go Es como el pibe del Tekken O sea, Tekken Ostras Uy, va Como de rapa Mola, mola Vamos muy despacito La verdad, pero A ver si me acuerdo Porque los controles Hay que configurarlos Para favor Venga, ahí va Por coger el turbo La quería ¿Cuál era el turbo? La X Ahora todavía tengo un poco Ah, podría haber tirado Es que se van por ahí Los cachondos A ver si puedo gasear A este Lo pongo aquí Y me tiro aquí No, no le he gaseado Ni nada Eso no era el gas Si no controlo Vale ¿Esto es turbo? No, esto es el gas Ya sé Vale Tengo que gasear A cinco oponentes Ya he dado Ah, hay un paso por ahí Por aquí no es No jodas Que me he liado No, puentes No Bueno, bueno, bueno Que no llego a casa Que no llegamos a meta Así Que pone para los dos lados Que cae Pero bueno La verdad es que está muy bien Los echa de menos Pues no sé Poder jugar cuatro así En En cooperativo local No sé si viene alguien Por detrás Ah, han puesto una mina ahí Qué jodido Debería de haber ido Por el otro lado Si es que si lo tengo uno Para ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas? Qué cuco Me ha quitado la reparación Pues ahora te voy a poner Una mina en los morros Alguien se la comió Ah, no he cogido nada No he cogido nada Por reparación Voy a soltar el gas aquí Como siempre Esta debe ir por abajo A ver si me sale Mira Claro Yo paso por arriba Del puente Evidentemente Oh Que me adelantan Los petardos Estos Uh, fue la magdalena Mira, tengo turbo Te he puesto una mina ahí Ah, vale Esta era la última Ya decía Ya digo No me sé una vez Le he escuchado Final Love Final Love ¿Qué pitas? No sé que llevo humo, ¿no? Va, no le he pillado a nadie Ah, sí, sí He pillado Mira Como mal el cochecito este ¿Qué cuco? Pues está la bomba justo ahí Pues se la ha comido Hay alguien que se la ha comido Y tal es mía Pues ahí va otra Y esto no sé qué es Esto es aceite Vale Vale Bote ¿Cómo hacéis que aquí? Uh, por tonta Ah, no Que antes se han pasado Todos por encima mía Todos por delante Casi Va Uno detrás Todo poco Uy, la arena Acá está la que me llevó antes Este que se le voy a quitar Se le voy a poner los morros A ver si puedo Y acelero Acelero Ahí no puedo acelerar ¡Chucuan! ¡Hombre! Humeal menos ocho oponentes Si van a la carrera Un 90% de salud Bueno, lo hemos conseguido Está mal Vale, continuamos No han llegado los dos últimos ¿Les dejo que lleguen? Ah, no No, venga, nos vamos ya Venga Continuar Continuar A ver si le voy a dar la reinicia sin querer Un circuito Un coche Unas llantas Y unas patinas Vale Pero cuando tenemos patrocinador Pues no le voy a tocar eso 11 puntos ¿No? Sí Joder, a llegar al primero Ahí te la marinera, eh Venga, vale Bien hecho Tu habilidad no tiene rival El patrocinador te concede Un 5% adicional de dinero No te lo gastes Te golpea Vale El concesionario Tenemos Tenemos Ah, ya se han desbloqueado Más coches Me voy a cogerla Ahora es un poco peligroso ¿No? Este es el de 3 ¿Vale? Dino JL Fowler Pel Can Eso tendré que quitar Porque poner unas músicas Sonaba hasta lindo ¿Qué lindo español? Sonaba de fondo Joder No sé Volvemos Pues No sé Correr a la siguiente Con el mismo coche A ver si puedo ganar ¿O qué? Venga Vamos allá Vamos allá A ver cuál hijo Ahora Ruta Navajo Circuito bucólico En los cañones occidentales De Arizona Vive el atardecer Más violento del oeste En este paraje singular Oh Bueno, venga La ruta Navajo Oh, ahí se ve Cómo va La curvita Vale Sinuosas Ja, ja, ja Ya estamos aquí Ya estamos preparados Bueno, mientras mis oponentes No cambien Tengo que salir la última Si ya no voy la última A la clasificación ¿Cuál era el look of one O cuál era el que? Go Arranca, chaval No te cuesta arrancar Está bien este Porque le vas cogiendo El truquillo Mientras Oye, oye Las curvas sinuosas Empiezan nada más Vamos a comenzar Ah, vale Que tiene truco Vale Pues es verdad Que esto no penaliza Por ir por los bordes Me parece a mí Que voy la última Pero destacada, eh Sí, tengo smoking Pero no me sirve nada Porque no viene nada detrás Me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Top el forri ¿Sabes? Uh, aquí están frenando Todos Toma el humo ¡Uy, madre mía! ¿Cómo pasa esa mina? ¿Cómo pasa la mina? Eh, este se está embalando Mucho Está cociendo velocidad La castaña Toma una mina ¿Y el ketchup? ¿Dónde está el ketchup? A ver Vamos a coger esto ¿Eso qué era? ¿Qué he cogido? Qué sumo No, pero no tengo más Tengo para cambiar He puesto para cambiar el botón ¡Viva, viva, viva, viva! ¡El tronco! Si hay carretera Para los dos Pues ahí te quedaste freno Y te chocaste solo ¡Viva! He perdido ese turbo Venga, ahora te voy a dar Todas las rocosas ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! Me lo he cogido ¡Ay! ¡Mierda! ¡Hala! ¿Dónde está lo de arreglar eso? Eso es que haya un pasadizo Por ahí O para ir con el turbo Saltando ¡Uuuh! Sí, tupita Que guay He marchado Dos con el aceite ¿A qué es por aquí? Estoy viendo la... Yo no valgo Desde luego Vamos a decir Estoy viendo la flecha Que me están poniendo La... Dame el turbo ¡Buah! Si tenía turbo Pero eso es lo que viene Ah, vale Final Ah, pues ahora sí Es que yo la que pita Porque... Pero ¿Dónde va? ¡Ay! ¿Dónde? Es verdad El truco del paso Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Que listo Pues ahora lo hago yo Este está medio muerto Ese está medio muerto Ay, puede haber cogido la bomba No Trumbo 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 A ver qué cojo Hay una mina al lado Pues toma otra Algo se la come Se la coma Vale De útil Ahí no Ah, sí Encepelí Venga Envidia Espera por coger Esa la que estoy liando Uy, la que he liado Madre mía Venían todos De mirar con el retrovisor Pero a ver Hay que cumplir los objetivos Algunos, no A ver ¿Dónde pongo la bala esta? La bomba Aquí mismo Vamos a volar No he mirado Si tengo el mapa ahí abajo A la izquierda No he mirado nada A ver Aquí Justo aquí Para molestar Pues Mira que hay un truco Va a pasar por ahí Uy, va La bomba ¿Esa no la he puesto yo? Que tengo uno Comido en el culo ¿Se ha comido la bomba? Sí Se la ha comido Ah, que esto tiene truco Verás ¿Por dónde? ¿Por aquí? No, este no es Salgo a la meta Me parece Vale Pues vamos a hacer tiempo Ya que estamos ¡Chumán! Lo de los tres primeras De ya Ha quedado el cuarto Casi He quedado el primero He quedado el cuarto Mira, me ha salido todo bien Ya no sé cómo lo he hecho ¿Vale? Hala Eh Pues tres puntitos Para mí Vamos para adelante ¡Vale! Just believe in the fire Between us Believe in me Believe in love Believe in the fire Between us Cause it will be So will believe Just believe in the fire Between us